¡Piedra! Esa tiene que agarrar un cacharote Venga, cuidado levantado para que no se descargue Veala ¡Adiós! Ahí viene, viene ¿A dónde viene? Arroyela, arroyela ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Eso está agarrado? ¡Métala, métala! ¡Métala! ¡Eso está agarrado! ¡A la línea! ¡Uy madre! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena!